¡Ajá! ¿Qué es la que hay? Saludos, Menti. Bienvenidos a Blando Gaming. Hoy es miércoles 27 de octubre y estamos listos para hablar de lo más espectacular, lo que nos fascina, lo que nos encanta, videojuegos, tecnología e entretenimiento por un tubo y siete llaves. Estamos ready para esa. Estamos puestos para la acción. Por supuesto, nos encantaría que fueras parte de lo que es nuestra familia extendida de Patreon. Así que te invito a que pases por Patreon.com slash YoSoyUnGamer para que nos puedas apoyar a seguir creando un contenido espectacular. Pero por supuesto, quiero saludar a lo que son los VIP Limited Edition de Patreon, comenzando por Ionel Álvarez, José Rosado, Max Berrios Cruz y Rogue State Agent. Gracias por apoyarnos. Gracias por ser parte de esa familia extendida y nosotros estamos listos para tener un show espectacular. Así que lo primero que quiero hacer es poner un poquito de música. Ahí está de fondo para que se escuche bonito. Lo segundo es que quiero traer al medio a quien conocemos como el papi chulo, el bigote magistral, la persona más atractiva del planeta Tierra que le está quitando el papel a muchos alrededor del mundo. Con ustedes, Megapress. Hey, hey, ¿cómo están, gente? Buenos días. Buenas tardes. ¡Emoción, gente! ¡Vamos! ¡Energía arriba! Hoy es un buen día para el gaming. Sí, hoy es un buen día para el gaming. Pero tú sabes que también es un buen día. Para celebrar que los Lakers le ganaron a San Antonio. ¡Woo! ¡Woo! Y sin LeBron. ¡Woo! ¡Woo! ¡Ah, qué bueno! O sea, qué es lo cómico de esto que ayer mismo, ayer mismo estaba en un screening con Manuel y Giga. Y Manuel y Giga, ambos estaban pateando a los Lakers y alabando a San Antonio y diciendo, pues, nosotros teníamos que desarrollarnos. Pero yo, ay, no, y ya estamos dando la vida de nuevo. Esos Lakers son unos viejos y qué sé yo qué. Y yo, está bien. Y de repente anoche, ¡Papá! ¡Ay, qué dolor! Estaba loco por hacer eso. Déjame llamar a King Ciro, que King Ciro está ahí, tras bastidores, también con nosotros. Le ganaron a los firsts. Tim Duncan no pudo esta vez. ¡Ay, señor, Tim Duncan! ¡Ay, señor, se retiraba hace 15 años, pero ese es lo que le viene a la mente a Mario! ¡Eso está bien! ¡Eso está bien! ¡Qué verdad de Chishon Elliot! ¡Wow! ¿Dónde diablos tuviste eso? Bueno, esto, this is, you know, this is crazy old, people. This is crazy old. ¿Sabes lo que estoy diciendo? ¡Es viejo! ¡Es viejo! Oye, hoy tenemos un corillo, ¿qué pasó, qué pasó? Bueno, oye, gente, si ustedes son parte de nuestros Patreon, vieron a nosotros ver el trailer de Lightyear, la nueva película de dentro del universo de Toy Story, con Chris Seba interpretando a Buzz Lightyear. ¡Oh, Dios mío! ¡Es verdad, se ve cool! Hablando claro, esa vez fue como que ¡Wow! Les quedó bonito. Me gustó. Vamos a ver qué pasa ahí. Ese es el backstory de por qué Buzz es como es. Por qué su mente está programada para pensar de cierta forma. Y lo único que quiere hacer en el momento en que llega Toy Story es... Mira, vamos a darle, corillo. Hoy tenemos un show espectacular, para que sepan. Aquí tienes el rundown. Vamos a estar hablando de un nuevo videojuego de la gente que desarrolló Pokémon GO. Niantic. Tenemos unos datos. Un momentito que quiero traer a colación de Back 4 Blood. Tenemos algo que me parece espectacular y quiero como que la mente nos corra. O algo que está trabajando Apple. Por otro lado, también de la misma forma, una de las razones por las cuales la gente debe entender que Far Cry te necesita de ti a diario. Y te explico eso ya mismo. También tenemos que la gente de Saber Interactive, y esto va a estar bien interesante, rechaza la idea de que se necesite en realidad un Nintendo Switch Pro. Algo que está pasando con Sackboy Adventure. También tenemos que Samsung dijo, me gusta eso del gaming. ¡Me está gustando! Y vamos a hablar de eso también. Y por supuesto, algo que sucedió con Blizzard en el día de ayer. Así que ese es el show que tenemos para ustedes hoy. Vamos a comenzar con lo nuevo de Niantic. Y quiero que lo vean. Lo tengo aquí para ustedes. Ellos son los creadores de Pokémon GO. Y ahora decidieron con lanzar un próximo título. Y este título se llama Pikmin Bloom. Por supuesto, va a ser un videojuego móvil. Va a ponerte a caminar una vez más. Tiene todo el propósito y el estilo de Pokémon GO. No es una copia. No piensen que están cogiendo un template de lo que viene siendo la dinámica de Pokémon GO. Pero aquí tienes el anuncio oficial donde lo están presentando. Y te están diciendo, ya que te vas para la calle, vas a caminar. Pikmin Bloom te puede acompañar. O sea, tienes todos estos bellos. O sea, mira, yo voy tratando de escribirlo. Y yo dije, ¿cómo? Yo mejor te escribo sin video a un Pikmin. Y yo dije, mano, mezclas un hormiga con una flor y con un pitufo. Y se acabó. Ahí lo tienes de diferentes colores. Así que tienes estas chulerías detrás tuyo que te van a estar siguiendo. Y básicamente, yo no sé qué rayos vas a hacer con ella. Ellos trataron de explicar en el video. Pero yo, yo, o sea, supuestamente vas a tener un jardín que puede ser en tu casa. Y tú tienes que sembrar. Y yo no sé qué rayos. So, I don't know. No sé qué pensar. Real, de estos videojuegos que han lanzado Niantic, este es como que el más vago. Porque simplemente este es un contador de pasos. Porque la única interacción que tú puedes tener con estas criaturas es simplemente caminando. Y el objetivo es principalmente sembrar flores a través de tus pasos. Lo que no haces en la vida real para reforestar el mundo, lo haces con Pikmin. Qué cool. Así que ya este videojuego está disponible en Singapur y en otro mercado más que no me recuerdo. Australia. Australia, pero pronto llegará donde nosotros empezó la distribución. No es como que va a lanzar el, qué sé yo, el 30 de octubre. No, no es que empezaron la distribución. Poquito a poquito va a salir. A lo mejor hoy por la tarde y ya está ahí. Pero la idea es que disfrutes cada paso que da. Claro, ya que tienes el celular en tu mano, pues tienes a Pikmin contigo. Cuéntame. Como les digo, muchachos, por lo menos como que no sé qué pensar. Porque por lo menos de lo que sí conozco de Pikmin, porque en verdad creo que más que jugué, creo que fue el 1 o el 2. Es bien poco. El objetivo del juego original es tú conseguir piezas para el cohete tuyo, porque tú, pues básicamente, aterrizas en un planeta que tienes que taparte. Después de una cierta cantidad de día y tú tienes que ir con los Pikmin y explorar ciertos lugares y conseguir las piezas para poder construir el cohete nuevamente e irte del planeta. Yo me quedé como que meramente, pues, ¿sabes? Pues una de las cosas, uno de los elementos primarios de Pikmin, que es explorar el área que tú estás, que de por sí se ve realístico. O por lo menos lo hacen como que por ese estilo. Te hubiese sido cool que tú estar ahí caminando, conseguías piezas para tú construir un rocker o algo así. Y por lo menos, pues, debes poco a poco construirlo y poder moverte hacia el otro lugar. Considero que era como que un poquito de un missed opportunity en eso. Ok, pues mira, yo no, yo no, o sea, no tenemos en realidad un gameplay trailer más allá del pedacito ese de menos de dos segundos que les enseñó ahorita. Así que a la hora, la verdad, no sabría ni siquiera decirte cómo este juego será al final. Tú sabes, yo imagino que ahora como está en Singapur y Australia, a lo mejor veamos algún contenido que un usuario suba a las redes y tengamos una mejor idea. Pero para que sepan, aquellos que son fanáticos de Nintendo, pues esta aplicación viene pronto. Este vídeo que nosotros estamos viendo cuenta también con lo que es una participación explicativa de Shigeru Miyamoto, donde está explicando, tú sabes lo que quieren hacer y la relación que están teniendo con Niantic, que el trabajo de la mano esto con ellos, o sea, que él estuvo involucrado en este desarrollo. So, ya, no sé qué pensar, no sé qué pensar, o sea, le damos el beneficio a la duda. Vamos a esperar que lo lancen oficialmente. Ya. All right, vamos a pasar la página, Corillo, y vamos a hablar de otro videojuego. Este otro videojuego está dando muchísimo de qué hablar. Como se dice, hemos tenido la oportunidad de probarlo, jugarlo. Me gustaría jugarlo más. La verdad es que he estado con dos semanas bien apretado. Pero estamos hablando de Back 4 Blood, ¿ok? Back 4 Blood lanzó hace unas semanas y está disponible en Xbox Game Pass. Y aquí regresamos al tema de Xbox Game Pass y lo que puede hacer para, para, como se dice, para el futuro de un videojuego de una franquicia, ¿ok? So, llegaron los datos oficiales y lo que se está diciendo es que Back 4 Blood logró alcanzar sobre 6 millones de jugadores en lo que viene siendo su lanzamiento, en sus dos semanas desde el lanzamiento. Entonces, bueno, no es por nada, pero no sé hasta qué punto hubiesen logrado el mismo impacto si lo hubiesen lanzado por su cuenta sin Xbox Game Pass. O sea, de repente estuviéramos hablando de, mira, llegó al millón. ¿Me sigue? O sea, aquí llegó a 6 millones en menos nada. Le están atribuyendo esto a los 6, ¿cómo se dice? A Xbox como tal. Así que la gran mayoría de los jugadores vienen a través de Xbox. Mano, yo siento que aunque nosotros lo jugamos y nos lo disfrutamos y vacilamos, yo vacilé con Mario, jugar con Mario esto es otra cosa. Pero después de eso, cualquier otra cosa me pudo distraer para no regresar a él. Es que no hay mucho que ofrecerle en Back 4 Blood. Es como es Left 4 Dead. Si eres fanático de este videojuego, cool. Pero ya ellos consiguieron un, este es un gran número para un videojuego niche. Esto es bueno, porque mira lo que le ha pasado a Aliens Elite Team. De que con menos de 450 mil jugadores en PC o en, o jugando en sus diferentes plataformas. Realmente ellos desperdiciaron una gran oportunidad. Videojuegos como, como este se benefician grandemente de estar en una plataforma como esta. Pero también con todo eso, hay que pensar que, de nuevo, era un Back 4 Blood, pero es lo mismo que hicieron Left 4 Dead 1. Y no me recuerdo si hicieron Left 4 Dead 2, porque yo creo que ahí fue cuando Paul Pini decidió hacer Left 4 Dead 2 ellos mismos. Este, es como que estarlo como quiera, de cualquier manera u otra, este, esto iba a poder llegar esos números cualquier día. Porque había una, una cantidad de gente bien grande que querían que regresara a Left 4 Dead, que todavía no le han, no le han regresado hasta el sol de hoy. Y era, y era, y era, y ya lanzaron Back 4 Blood. O sea, pero, como les digo, este, el juego es divertido, es algo que uno le mete, pero es como Left 4 Dead. Tú eres entre la persona que entre que va a estar buckeando ese juego, va a estar jugando y replayando todo el tiempo y esperando que tiene más contenido. O a lo mejor eres el otro tipo de persona que te lo disfrutaste por una semana, y entonces a lo mejor lo toca de aquí a tres meses de nuevo. Mira, Back 4, mira, 23 dice, sí, pero esa gente no compra el juego, así que cuánto dinero hicieron de esto? O sea, pues mira, hicieron, o sea, esos son los acuerdos que se están llevando a cabo. Lo más probable, este videojuego pudo haber costado entre unos 30 o 40 millones de dólares en desarrollar. Como si dicen, no sabemos cuál es el acuerdo de Xbox, si es por cada download o de repente tuvieron, tú sabes, un incentivo en la entrada y digamos, le dicen yo te doy el equivalente a 20 millones en publicidad. O sea, no sé, o sea, no sé cuál es el acuerdo, pero si estas compañías están decidiendo hacer esto, es porque económicamente es viable el riesgo de llevarlo mejor a Game Pass que irte solo. O sea, si si estas compañías están tomando la decisión de no lanzar solo y lanzar en Game Pass, es porque la matemática le funciona. Eso es todo. Y este videojuego tuvo el paqueo full de Xbox en cuestión de promoción, así que este videojuego se aprovechó full del mercadeo, porque en las promociones, en el live stream de Xbox, Bar for Blood exclusivamente en, bueno, principalmente en las plataformas de Xbox, así que. Sí, en Xbox y Game Pass, claro. Y este juego se ve brutal, o sea, este juego gráficamente se ve espectacular. O sea, lo que pasa es que volvemos, olvídate lista, tú vas a matar, como se dice, zombies o esas locas por ahí, tú sabes, monstruos raros. Eso es todo, de eso trata el juego. Así que 6 millones, you're doing good, lo más seguro te estancaste ahí, yo no creo que vire para atrás. O que vaya a mejorar por encima de eso. Así que vamos para el próximo tema. Corillo, este tema estaba loco por dialogarlo con ustedes. Porque nada, o sea, hoy no es nada. Hoy es que hay una patente que sometió Apple hace un tiempo atrás, que se la acaban de, como se dice, aprobar. Bueno, y esta se la aprobaron ayer, para que tenga una idea. Y esta patente se llama Retinal Projector Technology, ¿ok? Y básicamente, la idea detrás de todo esto es que, como si no lo saben, Apple está trabajando en lo que vienen siendo unos smart glasses. Entonces, acuérdate, todo el mundo está apostando a lo que es la realidad aumentada en estos momentos. La realidad aumentada es cómo mezclamos el mundo digital con lo que tienes de frente. ¿Ok? O sea, tú ves todo normal y corriente, te pones esto y de repente empieza a haber cosas que te estén flotando. Piensen, siempre que jugamos videojuegos, que tú ves el HUD, que ves que te queda tanto de energía, o que ves esto y que supuestamente eso está dentro de un casco y tú estás corriendo. Y después piensen en esa misma línea. Entonces, ellos están tratando de, en vez de utilizar un display o algo similar a lo que, como si se utilizó, falló la gente de Google, con el Google Glass, que trataron de utilizar ese cristal con el propósito de que proyectara en él y tú a través de él vieras las cosas flotando. Tú ves que ahí te la ponen como que, wow, está flotando. No, no, no está flotando. Está en un cristal y estás viendo a través del cristal o estás tratando de enfocarte en el cristal. En este caso, Apple quiere proyectar directamente a tu retina. Acabo de decirlo. No tengo ni la menor idea de cómo eso funcionaría. ¿Me entiendes? Proyectar a tu retina. Ok. Simplemente a la pantalla, pero está viendo la patente. No, ninguna pantalla. Ese es el punto. No pantalla. A tu retina. Ah, no. Y eso es lo que estoy diciendo. O sea, cómo tú proyectas a tu retina. Tirando lasers a los ojos, pero ya eso sería como que medio invasivo. Invasivo, yo no tengo ni la menor idea. Pero no te niego que esa tecnología me llama la atención bien brutal. ¿Me entiendes? O sea, estoy como que I want to see this. Yo, yo, yo te puedo preguntar algo. Que te repita exactamente todo lo que acabas de decir porque internet me permitió escucharte nada. Nada, nada, nada. Te escuchas clear ahora que terminaste de hablar. Oh my God. Nada, lo que estoy diciendo es que supuestamente esta patente lo que dice es que te va a... Ellos van a proyectar ese UI directamente a tu retina. ¿Ok? No es que lo va a proyectar en un cristal. No es que lo va a proyectar en nada. Va a proyectarlo directamente a tu retina. Yo no sé qué significación. Yo no sé cómo eso funciona. Pero, bro, no es por nada. O sea, motiva, ¿viste? Es como que, wow. ¿Qué rayos es esto? Como te digo, yo escucho eso y eso me recuerda. Yo... Este... He siempre tenido una idea para hacer un juego de spin. Siempre he tenido una idea de cómo intercambiar los binoculares por algo diferente. No voy a decir la idea porque no quiero que me tumben la idea, pero... Esto se me suena a algo similar, aunque no es de la misma manera que lo pensé originalmente. Es que esto venía, loco. O sea, hemos visto películas como Minority Report. Hemos visto un montón de cosas, ¿me entiendes? Así que... Esto era algo que se veía venir de alguna forma u otra, pero no... Todavía es la hora que no... O sea, no... O sea, no... Ni siquiera sé cómo visualizar que esto pudiese ser, pero debe estar interesante por demás. Y, por cierto, gente, esto no garantiza que Apple va a estar lanzando esto pronto. Simplemente presentaron la patente. Ellos estaban trabajando en la división de carros, se quitaron, este... Así que proyectos bienes, proyectos van, pero no me sorprendería de que esto sea como que un proyecto a largo plazo. Tú sabes, a veces las compañías quieren patentes que a la vez que nunca logran terminar utilizando, pero al tenerlo, no permite que nadie más pueda hacerle eso mismo que tuvieron en mente para hacer. Y que de repente puede ser una tecnología complementaria y terminan vendiéndola. Tú sabes, a otra gente y hace una tonga de chavos o creando un partnership con otra gente para hacer otra cosa y seguir generando una tonga de chavos. Pero esto pudiese ser, esto pudiese ser, como se dice, el futuro de algo espectacular, por lo menos para ellos. Y sentir que están, como se dice, evolucionando y haciendo cosas, no reaccionando. Porque casi me siento, desde que murió Steve Jobs, me siento como si Apple estuviera todo el tiempo reaccionando a lo que hace otra gente. En vez de innovando, que era lo que ellos eran los duros, haciendo con Steve Jobs. Y las innovaciones que están haciendo recientemente son las cosas más estúpidas que he visto en mi vida. Es que ellos tienen que definirse. También se fue el diseñador de los iPhones y de todas estas cosas. Así que vamos a ver como que un periodo bastante raro en lo que se definen. El original se movió para Tesla y fue el que abrió todas las stores y fue el que diseñó el carro y un montón de cosas. O sea, la gente, los de Apple, o sea, Apple, el tiempo de Steve Jobs parió un montón de personas espectaculares. Eso, yeah, vamos a ver. Anyway, de Apple para lo próximo, pero primero quería saludar a un par de los que están conectados con nosotros esta mañana. A Giancarlo Reyes, a 1K Gaming, a Sky Gel, a 23 y a Big King. Por lo menos esos son los que han escrito hasta el momento. Recuerda que tú puedes ver este show en vivo a las 9 de la mañana a través de la plataforma de Patreon.com. Slash, yo soy un gamer. Así que darte la vuelta por allá para que escogas uno de los tíos. Mira, Héctor Soto también está por ahí con nosotros. Pero, viste, yo empiezo a mencionar y yo, pero espérate, yo no he escrito para que me saluden. Héctor, qué pavos. Qué pavos. Mira, Edgar Santiago también está por ahí. Let's go. Let's go. All right. Vamos para lo próximo combo. So, tenemos que Far Cry 6 ya salió. Está en las manos de muchos. Si no has tenido la oportunidad de jugarlo, dude, it's a good game. Muy buen juego, ¿ok? Les ha quedado muy bien. Entonces, pero, sin embargo, la pregunta viene siendo, ¿por qué no juegas bien? Y Ubisoft presiona a jugadores de Far Cry. La compañía está enviando correos con estadísticas señalando a los usuarios que pueden hacerlo mejor. ¿A ti te llega un email de esto, Manuel, o no? No, es que yo tengo como múltiples cuentas con Ubisoft y no sé cuál cuenta es. Ok. Mira, William Rivera también está por ahí. ¿Qué pasa, William? Está cool el hecho de que yo... Oh, diablo. Me llegó hace varios días. ¿Encontraste el email? Sí, sí me dijo. El título. ¿Me decepciona? Manuel. El presidente dice, seguramente tú puedes hacer, tú puedes hacer esto mejor. Este, hola Rojas, este, quería darte las gracias para darme, como que Free Rain en Yara, tómalo suave, cógelo suave, y tú sabes que Yara está en buenas manos, el presidente. No es por nada, lo que ha sido los anuncios que tienen que ver con Giancarlo Esposito y este tipo de email, yo considero que han sido excelentes. Para mí me da senda a risa que ellos te estén enviando emails, porque es como que diadremesto, una chat, en serio, más que estuviste tres horas jugando, como tú puedes ser mejor que eso. I find it hilarious. Ahora he visto gente que está súper mordido con eso, porque es como que, ay no, ¿por qué me tienen que estar a mí hostigando por no querer jugar el juego más nada? Y yo me quedo como que, mira, bro, esto es un comercial. Esto es hilarioso. Pero la cosa, Ubisoft, yo pasé el juego. Tengo que jugar otros juegos más. Déjame tranquilo. No lo pasaste, pero no cogiste todos los achismes, papá. Tienes que coger todos los achismes. Demuestra al presidente que eres el duro. Es que ese juego no se puede terminar. Todos los lugares como que continúan. Marrello parta. No hay como que un dichoso de endgame. ¡Ah! Está cool el hecho de que Ubisoft está tratando de motivar a las personas. Ya, loco. No vas a repetir. Tranquilo. Hubo, 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 hubo dicho ahí. Vamos, vamos para lo próximo, mi gente. Ya hablamos de Ubisoft. Ahora vamos a hablar de Nintendo. Espero no de Nintendo específicamente, sino de lo que es Saber Interactive. Que ellos están diciendo que la realidad es que no hay ningún tipo de necesidad de sacar lo que viene siendo un Nintendo Switch Pro. ¿Ok? Ellos están diciendo, no, no importa. No hay por qué ir en esa dirección. Así que... Yo no sé qué pensarlo. O sea, Saber Interactive, para que entiendan, ellos trabajan lo que son diferentes videojuegos para plataformas, como por decir The Witcher 3 Wild Hunt para el Nintendo Switch. Y otras cosas, ¿verdad? O sea, que ellos han probado la consola, saber lo que puede hacer. Si no me equivoco, The Witcher 3 Wild Hunt, tú tienes que jugarlo desde el cloud. Al igual que World War C, que ellos también lo trabajaron. Entonces, ellos dicen, hermano, no se necesita una versión más potente tan desesperadamente como la gente lo hace pensar. Entonces, no sé. O sea, ¿qué ustedes piensan al respecto? ¿Están de acuerdo con Saber Interactive? O sea, yo difiero un poco porque entiendo que el Nintendo Switch necesita un poquito más de poder. Este... Es un poquito decepcionante el hecho de que muchos de esos videojuegos puedan correr como que a un poder menor. Pero, le funcionan a muchos de esos videojuegos. El problema es que cuando tú adaptas a algunos de esos videojuegos como The Witcher, este... WWE 2K, por poner un ejemplo bastante absurdo. Uno ve las limitaciones grandemente que tienen estos videojuegos. Digo, esta consola, esta consola. Y me gustaría que tuviera más poder, pero yo entiendo que Nintendo está jugándolo a un paso lento. Y porque quieren pasarle al PlayStation 2. Así que... Vamos a ver una versión más potente. Yo no creo que la... Como se dice, que la motivación de Nintendo sea es que quieren pasarle al PlayStation 2. O sea, la motivación de Nintendo siempre va a ser quiero vender más, quiero hacer más dinero. Punto. Y se acabó. Tú sabes. O sea, quiero que mi producto esté en las manos, en la mayor cantidad de manos posible. Regresando a Saber Interactive, tenemos al diseñador principal que se llama Dimitri Grigorenko. Pero él fue el que dijo que el Switch necesita una versión más potente para fans. Desesperadamente no es real. Él dice, lo que pasa es que él habló con Nintendo Everything, donde le preguntaron sobre qué le gustaría, a ver si hay una Switch actualizada. Y él dice, la respuesta obvia sería en general un hardware mejor, con limitaciones en el tamaño, con menos limitaciones en el tamaño de los juegos y en el tamaño de las actualizaciones. Pero no creo que Switch necesite una versión más potente tan desesperadamente. Saber y muchos otros estudios talentosos han probado que no existe el port imposible. Dice, las consolas de Nintendo nunca se han centrado en la potencia del hardware. Siempre se han caracterizado en algo que mejora tu experiencia de juego. Y no puedo esperar para ver qué lanzan después. Así que... Voy a leer el comentario. Desde la era del Wii, pues yo considero que lo que él dijo, pues a su sentido, que ellos ya no se están centralizando en el poder. Tú me dices en el pasado, pues te lo puedo entender. O sea, del Nintendo al Gamecube, pues el poder era el forefront de la consola. Pero del Wii en adelante, eso no es lo que ha sido. Y en verdad, ¿sabes? Yo creo que también en parte, pues era algo que ya la gente estaba esperando. Porque como vimos que en el DS pasó algo similar del DS al DSi. Y no vimos que pasó con el 3DS, con el New 3DS. Y vimos juegos que solamente se podían jugar con esas versiones. Pues mucha gente lo están como que esperando. En mi opinión, like. Yo considero que deberían de guardar esas balas para la consola que reemplace el Switch en el futuro. Porque en este momento, mira, enfóquense en a sacar los juegos que les faltan por sacar, que son juegos grandes. Porque esos títulos que tienen anuncios, más los que no han anunciado, es lo que va a mantener el Switch vivo sin ningún problema por los próximos dos años. Vamos a leer lo que 23 dice. Dice, gracias a Dios que Nintendo se dedica a gaming nada más. Nintendo llega a ser una empresa de energía o algo así. Todavía estuviéramos en cuevas con fogata. ¡Qué fuerte 23! No, pero es que, oye, cuando tú vienes a ver, tú sabes, todo el mundo se está moviendo en una dirección. O sea, ya sea con su estrategia diferente, pero Nintendo simple y sencillamente dijo, pues me alegro por ustedes. Yo tengo otra visión de lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. So, they don't care. Y eso es parte de él. Y hay que recordarnos que siempre Nintendo, si hay una cosa que hemos notado, es que las consolas de ellos siempre son económicamente accesibles. Así que, como que ellos tirarse algo que cueste como 400 o 500 dólares, no hace sentido para ellos. Sí, señor. Vamos para lo próximo. No. Continúo. De repente tenemos otro videojuego que aparente y alegadamente va para PC. Sackboy, una gran aventura. Wait, wait. Tú me estás diciendo el que lanzó hace poco. Hace poco. Hace poco, poco, poco. Casi, casi un año atrás. Hace un año atrás, Manuel. Sackboy, una gran aventura. Aparente y alegadamente va a estar llegando entonces a lo que viene siendo PC. En estos momentos el registro no está como su nombre real. O sea, que a lo mejor pudiese ser Sackboy, una gran aventura. Tú sabes, porque incluye todo lo que ellos lanzaron adicional o Definite Edition o algo. O sea, ¿me entiendes? Tú sabes. Pero en estos momentos todo apunta a que va a estar llegando dentro de poco. ¿Le puedo decir algo? Este juego está cool. O sea, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de probarlo. Pero este es un buen juego. Esto es un muy buen juego. Es un juego de plataforma. Yo sé que no le llama la atención a mucha de la gente. Pero, mano, está súper cool. Si te gustó Astro Bot, debiste haber jugado este juego también, hablando claro. A mí, el único break que tuve para jugarlo fue la vez que llevamos el PlayStation 5 al cine. Que lo jugamos en la sala de CXC. Y esto es un juego que siempre voy a querer. Porque si yo soy pion, que fue la serie de Little Big Planet. La única razón por la cual he comprado es porque quiero conseguir el Collector's Edition. Y pues, no está fácil conseguirlo en Tiena. O sea, tengo que irme a online que se duplica en el precio. Realmente PlayStation me está gustando esta estrategia de por lo menos darle énfasis primero a sus consolas de videojuegos. Y luego lanzan en PC. Esto, sin duda, va a estar garantizando más ganancias para muchos de estos IP. Más trabajo para estas personas. Y ya que tienen los estudios dedicados a hacer los ports. Cool. Más personas van a estar jugando estos videojuegos. Ahora, pero no es por nada. Saben lo que hicieron en el juego, que fue Sumo Digital. Ellos han sacado un juego en PC anteriormente. Eso no es como si fuese algo que ellos no pudieran hacer. Ahora, sabemos que Sumo Digital fue comprado por una compañía recientemente. No recuerdo cuál fue. No sé si están disponibles para eso en este momento. Bueno, y si volvemos. Si God of War no lo va a estar trabajando para PC. O sea, no lo va a estar trabajando Santa Mónica Studios. A lo más probable este título tampoco. Hay que ver qué va a pasar con eso. Pero vamos para lo próximo, Gorillo. Esto está bien interesante. Porque Samsung tuvo los otros días un Keynote. El Samsung Developer Conference 21 Keynote Presentation. Y de repente, durante la presentación, vienen y dicen lo siguiente. To diversify your game selection on Samsung Smart TVs, we are developing a new cloud game platform. ¿Ok? 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 Eso lo dijo John J. Kim, que es el Samsung Senior Vice President of Visual Display Software. ¿Ok? 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 This means that soon you will be able to enjoy games without purchasing high-end hardware and developers can easily apply Samsung Smart TVs, and developers can easily apply Samsung Smart TVs seamless immersive experience to new games? So, hay que ver qué en realidad es lo que están diciendo con esto. Porque a lo mejor no necesariamente significa que están haciendo un xCloud, sino que están añadiendo algún tipo de tecnología a lo que ya ellos tienen para que los desarrolladores puedan adaptar o utilizarla dentro de su programación para poder jugar los juegos y poder hacer ese tipo de cosas. Yo no sé, yo le soy honesto, Samsung en lo que viene siendo los celulares, los televisores, son mi compañía predilecta, sin embargo, en software no se la doy. No me gusta su forma de ver las cosas, de desarrollar, no me gusta que regularmente ellos preparan las cosas porque consideran que es una buena idea, pero no lo llevan hasta el final en el sentido de, por ejemplo, una de las mejores cosas que yo considero que ellos innovaron y desarrollaron hace un tiempo atrás fue el Samsung DeX. ¿Ok? Y hay gente que va a tener una opinión distinta a mí. Y I get it. Pero sin embargo, cuando yo vi que anunciaron el Samsung DeX, y para que entiendan lo que es eso, el Samsung DeX era un dock. Donde tú ponías tu celular. ¿Ok? De ahí salía un cable HDMI, salía para que tú pudieses conectar el Ethernet port, salía para que con dos USB, tú podías conectarle más cosas. ¿Y qué hacías con esto? Tú se lo conectabas a un monitor cuando el teléfono detectaba que estaba conectado a un monitor, se convertía en un OS tipo PC. ¿Ok? Y entonces tú podías tener, como quien dice, un APC en tu celular. Yo dije, eso está genial. Eso está genial. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las cosas que yo utilizo, que no necesito un APC, o sea, que puedo tenerlo como Workstation. Some Word, PowerPoint. Tú sabes, tengo unos programas de edición de vídeo bien cool. Yo dije, ¿qué puedo utilizar del celular? Pero ¿qué pasa? Que para que eso funcionara de esa manera, y tú imagínate conectarle, como tenía dos USB, tú le conectabas un mouse y un keyboard. ¿Me entiendes? O sea, lo convertía en un APC. Y yo decía, contra mano, qué brutal. Ahora tengo que ver cómo los desarrolladores toman esto. ¿Y qué terminó pasando? Bueno, tuvieron que evolucionar de ahí, porque nadie lo apoyó. ¿Tú me entiendes? Entonces, de repente, te convertías en DeX. Y cuando querías subir una aplicación, se quedaba chiquita, y en una esquina, y con todas las dinámicas de Touch, y qué sé yo qué. Porque nadie los estaba apoyando. El único que los apoyó fue Microsoft. ¿Ok? Porque a Microsoft le hace completamente sentido que hagan eso. Claro, claro. Que literalmente, mientras tú llevas diciendo eso, yo lo que me queda es como que si Windows Phone hubiese sido algo bueno y exitoso, eso sería excelente hoy en día, para un montón de profesionales alrededor del mundo. Claro, pero es que, hello, o sea, estos teléfonos cada vez cuestan más sobre mil dólares, cuestan más que laptops. Tienen la capacidad de producir todas estas cosas, lo que pasa es que no le hace sentido a un developer, de por qué, si paso el suficiente trabajo para que mi aplicación se adapte a cualquier teléfono, para colmo, me tengo que preocuparme, porque a este le dio con crear un sistema operativo y se tiene que convertir ahora en una aplicación para PC. O sea, esa fue la mentalidad. ¿Por qué les expliqué todo esto? No es por nada. Ahora mismo Microsoft, que con Windows 11 tú vas a poder correr aplicaciones de Android por la aplicación de Amazon. Bro, tírate una versión de Windows 11 que sea móvil, que se convierta en Windows 11 cuando lo pongas en un desktop y ahí tendrías que reajustar al medio mundo para que se adopten al ecosistema móvil de Microsoft, cual es easier said than done. Sí, pero no estamos hablando de Microsoft, estamos hablando de Samsung y la explicación viene porque Samsung quiere lanzar ahora un cloud game platform. Entonces, al yo ver eso y yo conocer su historial de cómo la gente adapta, o sea, otro ejemplo, otro ejemplo, le voy a dar un ejemplo. El Fold, ya vamos por el Samsung Galaxy Z Fold 3, ¿ok? O sea, ya son tres. Entonces, de repente, tú quieres ver Instagram. Oh, eso parece horrible, hombre. ¿Ok? Ahí lo tienes. ¿Qué hicieron? Rellenaron aquí con blur, rellenaron aquí con blur. ¿Me sigue? ¿Qué significa eso? Que Instagram dice, cool, me alegro que hayas puesto una pantalla más grande. No le voy a encontrar la vuelta a esto. ¿Me sigue? O sea, ese es, por ejemplo, los que sí lo han hecho, ejemplo, Facebook. Cuando tú vienes a ver y de la forma en que lo ponen y tú empiezas a ver las cosas, tú dices, ves, por lo menos ahí hay una adaptación. Y son la misma compañía, no tiene sentido. Exacto. ¿Me sigue? Pero no todo el mundo dice, ah, déjame aprovechar un feature como este. Ah, mira, innovaron. Hicieron una pantalla más grande. O sea, le permiten a la gente tener esa sensación de que tienen un tablet. Y tú sabes por qué, por qué eso, ¿verdad? ¿Por qué? En parte se debe, es como cuando ustedes se recuerdan, y yéndome para un ejemplo de gaming, se recuerdan cuando nos movimos de el Wii. Y todos los desarrolladores estaban apoyándolo porque estaba vendiendo como si no hubiese otra mañana. No estaba vendiendo nada. ¿Qué pasó con los desarrolladores? Bye. Desparecieron. Pero es que Samsung, Samsung le está yendo muy bien, pero Samsung, ellos sustituyeron el, ellos, para que sepa, Samsung sacó el Note. O sea, no lo va a producir más. Y lo sustituyó por el Fold y por el Flip. ¿Ok? Esa que, en otras palabras, es... Ajá. ¿Cuántas personas compran el Fold? Porque vamos a hablar claro, el Fold cuesta como 2,000 dólares o así. 1,800. 1,800. 1,800. Está en 1,800. Pero te voy a decir algo. ¿Cuánta gente tú crees que han comprado eso mundialmente? Está soldado. Quiero que sepas que está soldado. Está soldado. Y lo sé, porque en estos momentos yo estoy haciendo unas promociones para Samsung en Instagram. Samsung está atado a Claro en Puerto Rico. Y Claro me dice, cada vez que hacen un push para los Fold, nos cae a todo el mundo arriba y lo que tenemos se va. Y nos quedamos, nos quedamos sosos. O sea, nos quedamos sin el desktop. Pero no tenemos. Tenemos que hacer lista de espera. Y yo, anda, parcirete. Tú sabes, se ha convertido en un marketing, como se dice, strategy, de ver cómo le hacemos. Porque te llegaron. Sí, pues ya me tiralo ahora. Porque a la hora de la verdad, o sea, le están dando. Es que está bueno. Ayer, ayer estaba en una actividad, como se dice, de la agencia que trabaja de la mano con Yo Si Un Gamer. Para el desarrollo y el crecimiento de ellos, ¿no? Al igual que conmigo. Se llama Magnet People. Y entonces estábamos en esta actividad. A ver si consigo la foto. Para enseñársela. La que Alexander puso. Sí, pero la original, si yo la tengo aquí. Yo fui el que la subí. So anyways, la cosa es que yo estaba allá. Y cuando yo empiezo a sacar fotos, hay un montón de, como se dice, creadores de contenido. Porque de eso, como se dice, para eso es la compañía. Para trabajar, iniciar con lo, como se llama, influencer marketing, ¿verdad? Brother, cuando ellos me ven sacando fotos, ellos dicen, pero espérate, ven acá, ¿qué rayo es eso? ¡Mira, wow! Y inmediatamente fue como que, espérate, explícanos, ¿qué rayo es esto? ¿Cómo esto funciona? O sea, hello, me hicieron, o sea, me hicieron dar una presentación del Galaxy Fold para todo el mundo allí, ¿ok? O sea, yo tuve que presentarles a ellos. Y tú con la camisa negra, como que, y esto es el Fold. No, 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 no. No, 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 no. Era con una camisa negra. No digas, no digas, lo voy a enseñar, lo voy a enseñar. Demen, demen un segundito que lo voy a enseñar, ¿ok? Para que se rían un poquito y alegrarles su vida. Yo di mi presentación, yo di mi presentación, espérate, ¿dónde está? Aquí. yo di mi presentación así mamá que tú quieres bueno yo no sé de ustedes pero ahí llegó el tiburón el tiburón el tiburón ese fue mi vacilón de anoche como se dice pero ese teléfono le ha llamado la atención a medio mundo eso me toma de sorpresa porque para mí yo creo que este celular no ha sido exitoso porque solamente le he visto dos personas tenerlo uno eres tú, el otro fue una persona random Alexander se lo compró ahora es que sé yo que él lo compró pero porque no lo estás viendo tú no sales de tu casa Mario tú estás encerrado en tu casa ¿de qué tú estás hablando? tú no sales de tu casa mira protegiendo del maligno mira 23 dice ambos subieron el teléfono como si fuera Simba y abajo salieron unas letras plateadas así mismo fue si tú ves el story tú lo vas a ver ahí bien serio vestido con el coso del tiburón y todo el mundo la verdad es que estaban flipando pero en cualquier caso Samsung yo no sé para dónde vas con esto pues como todo hay que darte el beneficio de la duda de cuál es tu estrategia pero no sé no 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 sé vamos para lo último corillo va a cerrar Blizzard continuamos con el problema de Blizzard continuamos con las diferentes situaciones lo de lo de eso mismo eso mismo ese es el punto BlizzCon aparentemente acaba de ser cancelado indefinidamente ok 2022 ellos habían lo habían movido de 2021 a 2022 y lo cancelaron entonces están diciendo no lo que pasa es que tenemos que cambiar o sea tenemos que como que reimaginarlo tú sabes tenemos que we have to reimagine it pero la realidad es que yo no les está viendo bien o sea si estábamos esperando esta semana que le cambiaran el nombre a Facebook que necesitan aparentemente necesitan cambiarle el nombre por todo lo que les está pasando a Blizzard y Activision yo creo que les está pasando lo mismo van a tener que van a tener que cerrar las compañías o por lo menos cambiar hacer un nombre del al estilo alfabet tú sabes de Google y meterlas ahí abajo y tratar de pasarle la mano a la gente esto no no está bonito o sea esto es de mal a peor y la excusa es como que nos vamos hemos cancelado BlizzCon para concentrarnos en nuestros proyectos y es como que ajá cuando el departamento de trabajo de California le negó la petición de que pagarán la poca cantidad de millones a los empleados como el settlement no pero no me sorprendería el cambio de nombre por el hecho de limpiarse los nombres mira lo que pasó con ahora Cole Cassidy que es el nuevo nombre del personaje de Overwatch ajá si tuvieron porque porque le habían puesto el apellido de una de las personas que estaba involucrada en este reguero y tuvieron que cambiarle el nombre o sea lamentablemente no está bien o sea no está mejor yo estoy loco porque anuncian Diablo 4 y que tenga fecha y toda la cuestión pero es que yo no sé este punto Diablo 4 lo de para el 2023 Frankie con todos estos problemas exitosos si hermano es que no ni siquiera puedo evaluar cuál sería la mejor estrategia para ellos porque es que está feo está feo la estrategia es que se van a ir a la Kibra ya van no no a la Kibra no se van a ir pero tienen que una de dos o terminan vendiendo cambiando nombre y cualquiera de todas las cosas no va a ser buena del principio de la nada vamos a estar vamos a estar por ahí escuchando de un nuevo desarrollador el Snowstorm Interactive mira lo que dice mira lo que dice 23 el personaje tenía el apellido del tipo que estaba posando recostado del cuadro de Bill Cosby eso no fue no fue no fue bueno no fue no es divertido ese es el punto es que hay veces que los chistes los tiran porque creen que están en un grupo cerrado y no 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 anyway corillo ya para cerrar el show de hoy hay dos cosas que les quiero decir número uno este podcast literal lo puedes encontrar en muchísimas plataformas más allá de youtube y como se dice y facebook quiero que sepas que está en apple podcast lo puedes buscar así es mito yo soy un gamer hablando gaming también está en google podcast también está en spotify estamos tratando de por fin llegar a a un buen método de distribución con iheart que eso es algo que llevamos trabajando hasta hace un tiempito porque suben las cosas en bloques no las suben a diario estamos buscando la mejor manera de cómo hacerlo pero pero como quiera está este como dice hablando gaming está disponible en todas estas plataformas estamos tratando de hacer que el contenido llegue a más personas y lo que queremos es que donde tú te sientas cómodo escuchando el contenido pues sea donde lo puedas hacer y así que estamos para esa segundo hoy state of play 5 de la tarde regresamos el corillo vamos a estar todos aquí como si se vamos a estar viendo el state of play en vivo y lo vamos a estar cubriendo para ustedes aunque vamos a tener o sea y sabemos o sea we know que ya de por sí nos dijeron no tenemos control de si hay músicas o cosas o qué sé yo qué rayos vamos a estar jugando con eso para irnos a la segura tenemos que tener cuidado con ello porque en youtube por estar haciendo una de apple nos dieron un strike y eso limpia cada tres meses así que tenemos que tener cuidado vamos a hacerlo vamos a hacerlo pero si hay que bajar el volumen sepan que lo vamos a hacer por último queremos llegar a 25 mil en youtube y necesitamos su apoyo como mejor puedan queremos cerrar el año en grande queremos por lo menos tener esa meta y decir ah logramos 25 mil así que a cualquier amistad o lo que sea que le puedan recomendar el show decida mira suscríbete ahí o si nos estás viendo en facebook y tienes cuenta de youtube aunque te guste vernos en facebook o nos quieras escuchar en spotify o lo que sea si tienes cuenta de youtube por favor date la vuelta por allá suscríbete a nuestro canal para ver si podemos llegar a los 25 mil se lo voy a agradecer bueno tú puedes coger el teléfono de tus familiares que seguramente tienen cuenta en youtube ve en el search yo soy un gamer y dale subscribe ajá ok como se dice engatusa a tus familiares con yo soy un gamer muchas gracias a todos por conectarse con nosotros de verdad que siempre es espectacular poder compartir con ustedes y hablar de lo que nos gusta videojuegos como un tubi 7 llaves un poquito de tecnología para variar pero de verdad estamos listos mañana tenemos otro show mañana es jueves y como les dije hoy a las 5 de la tarde vamos a cubrir el state of play así que vamos a cerrar el show ¿verdad? como hacemos ¡oh! 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 ¡oh!